Más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán estarán trabajando en el Operativo de Prevención y Seguridad Guadalupe Reyes, que dará inicio del 12 de diciembre y culminará el 15 de enero del 2019. Bueno, ahí los comentábamos, estamos hablando de 129 por cada turno, más los 300 que se vienen a sumar. No tendré un total porque también la Policía Federal va a ser lo propio, la Policía Estatal, el Ejército y todos ellos. No tengo un número exacto de todas las personas, pero sí son bastantes para garantizar la seguridad. En esta ocasión la fecha se extendió hasta el día 15 de enero con la intención de brindar apoyo también a visitantes en su regreso a las ciudades de origen. Se pondrá especial atención en el primer cuadro de la ciudad con elementos a pie, patrullas, motos y unidad canina. También en zona turística y no se descuidará el resto de la ciudad y tampoco la zona rural aseguró. No, bueno, también no vamos a descuidarnos, para todo ello existen los demás elementos que se van a encargar de todos y cada uno de los 11 sectores. Como todos los días se cubren los 11 sectores de la ciudad porque para todos hay un comandante y un jefe de grupo, hay una partida que se encargan de los rondines. Y sobre todo que jamás se iba a dejar en vulnerabilidad lo que denominamos el resto de la ciudad, incluyendo las colonias. Se mantendrá el Ecolímetro en los puntos de Avenida Rafael Buelna, Paseo del Atlántico y Paseo Clausen y se instalarán más en donde se considere necesario. Los elementos trabajarán con horario extraordinario de 12 días de trabajo por 12 días de descanso. Junto con el Operativo Guadalupe Reyes se contemplan otros más como el de donde se cerrarán algunas calles en el centro. Se destinará personal de seguridad para patrullar estacionamientos de centros comerciales y también en cajeros automáticos. También se repartirán folletos con los teléfonos de todas las instancias y cuerpos de seguridad y emergencia en algunos cruceros de la ciudad. El objetivo es lograr un saldo blanco. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Omar Liz Arraga.